Se le escapa la vida, se van sus sueños Camina hacia un abismo donde le espera el miedo Donde no existen voces, ni ganas, ni tiempo Se enfriaron sus palabras, no encuentra abrigos Ya somos como extraños, vestidos de lo mismo Sus ojos ya no entienden, no tiene sentido La tierra se nos va y no quiere hacernos daño Puede alguien sanar su corazón La tierra al fin lloró, tal vez le duele el alma Puede alguien cantar otra canción Se escapa de sus manos, se desvanece Intentará dejarla entre cuatro paredes Hablándole al oído, tentando a la muerte La tierra se nos va y no quiere hacernos daño Puede alguien sanar su corazón La tierra al fin lloró, tal vez le duele el alma Puede alguien cantar otra canción Puede alguien cantar otra canción ¿Quéuku? ¿Qué。 Gracias.